Chicos, tenemos nuevas medias de jugadores y antes de que lo pongáis por comentarios, ya sé que estoy en plan pesimista, que siempre me estoy quejando, pero es que a ver, yo soy un fanboy del FIFA, ¿no? Me encanta jugarlo, estaré como un loco dándole caña este año, pero a ver, soy sincero con vosotros, a mí no me paga Sports y si veo algo que no me gusta, pues os lo voy a decir, ¿no? Así que, bueno, he dicho esto, vamos a analizar las medias de hoy, que ya falta poquito, ¿no? Pero, a ver, es que estoy viendo que este FIFA va a ser un pay to win brutal, porque la mayoría de los jugadores de media alta les han pegado una bajada de stats que flipas, ¿no? Y eso es para que juguemos con los iconos, para que nos gastemos las monedas, pero bueno, eso ya os lo conté el otro día Vamos, a ver, Kuncito Agüero, Kun Agüero le han bajado 3-4 puntos de ritmo, ¿vale? Así que, bueno, le han bajado el tiro también, creo que el físico, una mierda, ¿no? Con 84 de ritmo Agüero Lo bueno es que están en Manchester City y que sacará un montón de cartas en forma, ¿no? Incluso puede que salga un jugador de estos del mes y ya tiene una chetada curiosa Pero la carta original es bastante mierda, ¿no? Con ese ritmo, tiene el 4-4, alto en ataque, pero bueno En principio ese ritmo, jode un poco la carta Vale, Chiellini, o Chiellini, o como mierda se llame, que tiene 69 de ritmo también Que antes tenía, ¿cuánto? 74, ¿no? 73, era bastante rápido Le han bajado la hostia, le han bajado el físico también un montón Aunque el tío este te metía el cuerpo y te quitaba el balón Así que tampoco va a servir para mucho, ¿no? Por mucho 91 de defensa que tenga, con 69 de ritmo, ya ves tú, ¿no? Una bajada también a Chiellini Bastante, bastante tocha, ¿eh? Veremos si el ritmo de este juego es más bajo Pero es que, claro, yo veo delanteros con mucha velocidad Y veo defensas que están a esos 60 y pico, ¿no? No sé, espero no ver partidos de tenis como pasó el año pasado Ya veremos Bueno, Anton Griezmann, que fue campeón del mundo Ganó la hostia de títulos, ¿no? El año pasado, así que, bueno, se merece esta subida El ritmo se lo mantienen, pero le han subido el tiro, el físico Creo que el pase, bueno, lo han mejorado bastante, ¿no? Así que Griezmann está bastante bien Una puntada en alto en defensa 3 de pierna mala, que últimamente, bueno, la temporada pasada He metido bastantes goles con la derecha Pero bueno, el 3 está bien 4 de skills A mí es un jugador que no me gusta mucho Porque lo veo muy endeble Pero bueno, con esa subida de físico Igual ahora es más utilizable, ¿no? Vale, Hurricane, también le han bajado el ritmo Si ya te será tronco, ahora imaginaros, ¿no? Pero ese también, como Agüero Igual sale un jugador del mes Y lo mejoran bastante Vale, le deberían poner, creo que, un poco más de tiro Quizás, físico se lo han bajado también Tiene 3 de skills Así que para mí este tipo de delantero no sirve, ¿no? Es como Hurricane, Kaban y Lewandowski Son delanteros buenos en la realidad Pero que para el FIFA no sirven, ¿no? Vale, Cantel Han bajado 2 puntos de ritmo Pero le han subido, creo que 5 o 6 de defensa Así que si antes robaba balones Vais a flipar ahora, ¿no? Increíble Con el alto en defensa Las skills da igual La pierna mala da lo mismo El físico va sobrado Por mi pequeñito que sea Vamos, es un Un tocahuevos en el mediocampo, ¿no? Los dos puntos de ritmo que le han quitado No creo que se note Vale, no lo uséis para tirar Ni para pasar Ni para regatear Pero vamos, lo que es defender Y estar ahí presionando por todo el campo Es una máquina, ¿no? En colocante Vale, Oblak Que es uno de los mejores porteros del mundo Y tiene una media en el FIFA Como lo que es, ¿no? Uno de los mejores porteros Y lo han subido, creo que casi todo Así que vamos Es un porterazo Oblak Y, ¿qué más? Courtois Courtois Bueno, es parecido a la carta La del año pasado Le han bajado algunos stats Pero bueno, ya sabéis que yo Con los porteros Pues mira Al final te va a parar lo mismo Uno de 500 monedas Que uno de 500.000 Así que No le voy a prestar mucha atención A los porteros Solo para raguear De la media de Noy Ahora que ahora hablaremos Vale, Godin Godin le han subido Le han subido el ritmo, ¿eh? Ojito, chavales No sé si 3-4 puntos Le han subido bien el ritmo Y con casi 70 Ya es una carta interesante Le han subido el físico también Un montón Que, joder, es un jugador muy fuerte Un defensa muy fuerte Y merece, no está subida Y creo que la defensa también un punto Así que Godin Si sacase una carta en forma Sería ya con más de 70 Una carta Muy, muy tocha, ¿eh? La verdad que eso lo merece, tío Porque es un Un defensa Muy, muy bueno Y me alegro, tío Que valoren al Atlético de Madrid, ¿no? Porque, joder Con la media de Filipe De Diego Costa De Koke Y no sé qué Estaba bastante puteado El Atlético, ¿no? Noyer Que, joder Le han bajado de 92 a 90 Le han bajado Prácticamente todas las stats un poco Pero, joder, aún así Tiene todo 90 O casi 90, ¿no? Así que No jugó en todo el año No entiendo esta media Y Lewandowski Que le han bajado también el ritmo Creo que le han subido el tiro Le han bajado el físico Es una carta Que es muy lento Si ya antes tenía 81 El año pasado, creo 881 Es que ahora no sirve, chicos Así que como no sé Qué cartas en forma No lo veo 4-4 Eso está bastante bien El alto en ataque Pero Lo dicho Es que hay delanteros muy buenos Que en el FIFA No están bien representados Bueno, chicos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Mañana conoceremos ya por fin El top 10 De mejores jugadores de FIFA 19 Exceptuando las leyendas ¿No? Los iconos Y nada Ponedme en comentarios Qué os ha parecido Y si veis que este juego Es un pay to win Como pienso yo Espero estar equivocado Y que el juego no se muera en navidades Y que nos dé muchas tardes De vicio y de risas Y nada Lo dicho Suscribiros si no lo estáis Y mañana nos vemos ya Con el último vídeo de las medias Y el jueves creo que sale ya la demo Así que ladremos caña No se enoje nomás No se enoje nomás Dos Bueno No se enojekommen No se enoje